Varios rumores rondan a la próxima generación de iPhone que prepara la empresa Apple. Periodistas especializados en tecnología han ido revelando diversas características del iPhone 14 que se prevé lanzar en septiembre de este año. Mark Boombard de Bloomberg ha revelado que este nuevo dispositivo no contará con el notch o la muesca de la parte frontal del teléfono inteligente. Esto se incorporó para que se almacenen los sensores de la cámara frontal y la función Face ID. Si bien esto aún no está confirmado en las próximas semanas, se espera que se conozca las características que detalló Gurman. Otro de los aspectos que indicó fue que la empresa optará por un recorte en forma de píldora para reemplazar esta muesca, pero solamente en los modelos Pro. Según diversas revelaciones, los modelos de iPhone 14 y iPhone 14 Max todavía contarán con esta muesca, albergando todos los sensores necesarios para el reconocimiento facial. El periodista también reveló que la MacBook Air tendrá un diseño moderno y chip M2 de próxima generación. Además, se prevé el lanzamiento de dispositivos de realidad aumentada. Muchas gracias, chicos. . . . . . . Gracias por ver el video.